Buenos días, hoy vamos a jugar a Ittle Dew Estábamos en la cueva maestra, habíamos hecho la primera mitad Vamos a hacer la segunda mitad, el piso de arriba Esto ya va a ser más complicado aún Hay algo escrito ahí, el pez bollo está esperando Puzzle 7, la mitad del camino Este es el, espérate que no sé dónde he ido He ido al 12 directamente, venga al 7 A ver, pum pum pum, a ver un segundo Que los vídeos los pongo un poquito más lentos Para ver el de esto, para no hacerlo tal A ver, continuad, vale, este aquí Este aquí A ver, espérate que me he perdido un poco No tanto no A ver Ah, vale Ya, sí Hacer aquí esto No No, como era entonces Mierda ¿No era así? A ver Sí Ah, vale Tirar el de... Claro Ahí está Vale Ahora sí Ok Y ahora A ver Aquí No Este Mierda Bueno Sí Sí, da igual Y hago lo de... Supongo, ¿no? Exacto Y llevarlo para allá Exacto Es lo que quería hacer Y ya está La cacharra está abierta Ok Ah, mierda Vale Pero tenía que haberlo Bueno Siempre puedo Hacerlo así Sí No Gilipollas Mierda Vale A ver Con lo que ha costado Y ahora Vale 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 Ahora sí Y ahora es cuando yo puedo Teleportarme aquí Quitar esto Esto así Y esto así Y ya está Y ya me puedo ir para arriba Y esto lo puedo romper tranquilamente Perfecto Ahí estamos Venga Aún no hemos acabado Ya, ya lo sé Venga No Mierda Vale Ya Ok Era más fácil Que todo El jaleo Este A ver Pongo este aquí Vale Casi me sale más a cuenta A ver primero el vídeo Y luego ya pensar De cómo hacerlo Pero bueno Da igual Claro Si yo hago así Ahora Si yo me pongo aquí Tiro un montón Ah Mierda Si no Ahí estamos Au Y ahí estamos Y ya está Será mucho más fácil Coño Uy Un nabo De estos bailongos A ver Nivel 9 Venga Au Aquí Vale No Mierda Ah Reintentar A ver A ver Vamos a ver Lo que hace aquí El tipo este Pone ahí El de tal Se va para arriba Lo para el otro Y lo baja Vale Vale Entonces vamos a ver Vamos a ver Si lo hago Aquí 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 Y aquí Ok Vale Después de esto Paralizar A este O sea Congelar A este Y Lo de la puerta Aquí ¿Verdad? Mierda Tenía que haberme puesto encima ¿Verdad? No Tenía que haberme puesto encima Que haberlo Exacto Vamos a ver Congelar Bajar Congelar Bajar Vale Mierda Es que me había quedado atascado ahí No podía moverme Pero vale La cosa es esa Congelar Bajar Congelar Transportar Y hacer esto Ok Ahora Hacer esto Hacer esto Y vale Y a este Teletransportarlo Para allá Vale Ahora Hay que hacer Uf 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 Complicado ¿Eh? O sea Tengo que hacer Que el bloque Ahora choque Contra El nabo Bien No sé cómo Pero lo hice A ver A ver ¿Qué pretendía hacer? Congelar al nabo Vale Congelar el nabo Y Teletransportarlo Mierda 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 Tenerlo Lo tenía ya casi Entonces No 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 Aquí Mierda Mierda Ahora que ya está Venga Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Perfecto Para acá Perfecto Mierda Mierda No Tiene que ser Cuando En la vuelta Bueno No pasa nada Si se choca mal Vale 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 Ahora Ahora si Ahora si Perfecto Venga Al 10 Al 10 Vale Vale Aquí Y la bomba Ok Aquí Vale Vale ¿Ahora qué? Aquí No sé No sé por qué Pero vale Y se enciende A ver No sé yo Si fiarme Así Ah no Vale Tan simple como esto ¿No? Vale Ah vale Y el cofre Y el cofre Es muy fácil También ¿No? Vale Será facilito Y el cofre Simplemente Así Vale Otra carta Ethan Ethan Carver Humano Pastel de carne Un tipo elegante Y astuto Con una increíble Habilidad artesanal Construyó su casa Con palillos de dientes Ama los puzzles Odia los derrotistas Vale Vale Venga Nivel 11 Tan cerca Y a la vez tan lejos Venga Vale 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 A ver un segundo Bien No Vale Vale No Mierda Me he equivocado De botón Me he equivocado De botón Pero no es tan difícil Una vez lo pillas Vale Mierda Mierda Venga Ven aquí Ahí estás Vale Entonces ahora sí Ahora sí Ahora sí Y ahora tú Perfecto Y pum Y pum Perfecto Y el último nivel Venga Oh Venga ya Y tan venga ya O sea Bombas Espejos Interruptores De todo De todo un poco Mierda Bueno Igual No es imposible Ya Supongo que no Que no sea imposible No significa Que no vaya a ser chungo A ver No No A ver Un segundo Ahí está Y ahora La bomba Aquí Perfecto Vale Congélala Ahí La vuelves a llevar Para allá A ver Vale Bueno A ver Está ahí ¿No? Vale Entonces Me tengo que teletransportar Ah Vale Vale Ya Si Ok Ahí está Venga Tiene sentido Tiene sentido Vale Esto Y Pundo este juego Ok Y ahora Esta bomba La teletransporto Ahí abajo Vale Y yo aquí Hielo Para abajo Aquí Y Me teletransporto yo Vale Tengo que pulsar A todos los interruptores ¿Verdad? Venga A ver ¿Qué haces ¿Qué haces aquí? Venga Bomba Ok 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 Vale 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 A ver A ver Espérate. Vale. Y me voy a ir, ¿no? Vale. Voy con miedo porque como tengo que repetir todo esto desde el cero, me muero, ¿eh? Me cago vivo. Vale. Toma esto aquí. Vale. Bien. Bien. Vale. Joder. Con el puzzlecito, macho. A ver. Mierda. Vale. 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 Y para allá. Y ahora yo me teletransporto ahí, ¿verdad? Bien. Creo que me quedas a explotar aquí dos bombas y... Vale. No creo que sea tan difícil, ¿no? Vale. Aquí una bomba. Mierda. Igual. Explotar una bomba. Esperar que explote. Explotar la otra. No. Espérate. Me voy a quitar pita por filipotes. Como siempre. Vale. La otra. Pum. Pum. Y ya está. Fácil. Esta parte final de las bombitas. Mejor. Ya está. Bien. Y ya. Hola. Hola. Pero es el pez bollo, ¿verdad? Uy. ¿Qué es un boss? Ah. Bueno. Casi. Casi un boss. El boss estaba debajo. Qué bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú, loco! ¡Quita! ¡Quita! ¡Au! O sea, que atraviesa. ¡Cojón! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No, yo eso no puedo, eh No lo aguanto esto Dame vida, dame vida, dame vida Dame vida, dame vida No, no, no Dame vida, dame vida, dame vida Dame, dame vida Ahí estás Logro desbloqueado, my brain is large Menos mal, ese tipo era fuerte Siento sincera, nunca te había visto golpear a alguien Con tanta soña, ya que el koala no cuenta El koala se lo merecía Ahora, a por el tesoro Si no sacamos algo positivo de todo esto Pienso quejarme al diseñador ¿Qué es esto? Parece como una galería de arte conceptual Deja de bromear Este cofre está vacío No, confía en mí La galería de arte conceptual voló del cofre y se convirtió en una opción del menú principal Puedes buscarla allí si quieres Tipsy, estás más alegre de lo normal ¿Qué más? Aún no estoy lo bastante alegre Todo esto para la galería de arte conceptual Aquí no hay secretos Aquí no hay secretos Aquí no hay secretos No hay secretos No hay secretos No hay secretos Todos me vais a decir que aquí no hay secretos Y de tiempo como voy, por cierto A ver A tomar por culo el logro de hacerlo menos de tres horas Ay, mierda ¿Y por qué me he ido para atrás? ¿Por qué me he ido atrás? No sé Bueno Y aquí Otra carta Ultra bollo pescadojín 3000 Uh Bollo pastel de carne Los bollos pescado normalmente no se ejercitan ni hacen dieta Desgraciadamente para ti, este sí Ama tonificarse Odia los lloricas Bueno Pues se acabó esto ¿No? Ya solo queda acabar el castillo Así que ¿Es para dónde? Bueno, lo voy a dejar aquí en la entrada Y en el próximo episodio me voy Voy a hacer el castillo Y acabamos ya el juego Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós